El deportivo Zapriza buscará liquidar el choque ante Carmelita en los primeros minutos, ya que ante los equipos pequeños esto les pasó factura. Los últimos dos equipos que lograron derrotar al Zapriza lo golpearon rápido y primero. Tal fue el caso de Limón y también el cruz por Uruguay. Eso lo tienen claro los morados y buscarán revertir la situación este sábado ante Carmelita. Un plus que nos da a nosotros como equipo, anotar primero por qué. Porque cuando jugamos contra equipos que nos esperan, que juegan a un estilo que es tal vez contra golpear o esperar un error nuestro, pues me parece que la clave es eso. Tratar de concretar las oportunidades que generamos. En el Zapriza consideran que en esta jornada podrían quedar definidos los otros dos equipos clasificados, ya que todos los duelos son difíciles para los involucrados. Se podría definir, se podría definir, por qué no, dependiendo de los resultados de los marcadores. Entonces, nosotros nos enfocamos primero a lo de nosotros, que es ganar, ganarle al Carmen va a ser complicado, va a ser difícil. Los tibaseños entrenarán toda esta semana fuera de su estadio por el alquiler de su reducto.